Hoy estamos desde las competencias de baile deportivo, a esta hora se están desarrollando las finales de esta disciplina que participa por primera vez en una versión de los Juegos Departamentales. Martín Gómez representa a Ginebra y nos está acompañando a esta hora. Martín, bienvenido a Telepacífico Noticias. Primero, ¿en qué categoría participaste y cómo has vivido estas finales? Primero, participé en la categoría Parejas Latinos Juvenil, que en este momento se están presentando las finales y próximamente, ahorita más tarde, voy a presentar en Parejas Salsa Juvenil. ¿Cómo has vivido esta final? ¿Qué tal la experiencia? Súper chévere, mucho nivel de competencia, realmente no es nada fácil y la adrenalina en la pista se siente mucho. Bueno, hablemos un poco del nivel de Ginebra en esta disciplina baile deportivo y también de la coreografía que ustedes trajeron a Cali. Bueno, la coreografía que nosotros trajimos aquí a Cali tuvo mucho tiempo de ensayo. En sí, porque llevamos como un mes sin practicar baile deportivo, entonces se nos dificultó, pero gracias al Señor aquí estamos participando. ¿Y qué tal el nivel de Ginebra? El nivel de Ginebra, súper alto, tenemos a nuestro campeón nacional, Dubán Rodríguez Mejía y a Sofía Rincón. Gracias Martín y éxitos en las finales de la tarde. ¡Gracias Martín y éxitos en las finales de la tarde!